La bella tiene ganas de tocar el saxofón porque está un poco cansada del sonido del trombón y aprobó con la trompeta, el logo y el vagón aprobado el clarinete, ninguno la convenció Y Filomena dice, prefiero el saxofón doblado en la puntita, suena más sabrosón Y Filomena dice, prefiero el saxofón doblado en la puntita, suena más sabrosón Y gallego, el saxofón de Filomena va a bailar Y Filomena está contenta y tiene su explicación un amigo generoso le prestó su saxofón aunque muchos le ofrecieron por un tubo su amor ella sabe lo que quiere porque ya se decidió Y Filomena dice, prefiero el saxofón doblado en la puntita, suena más sabrosón Y Filomena dice, prefiero el saxofón doblado en la puntita, suena más sabrosón Muévelo, 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 desmarátate, desmarátate Y toca y toca y toca, suena más sabrosón Y Filomena dice, prefiero el saxofón Y Filomena dice, prefiero el saxofón doblado en la puntita, suena más sabrosón Y Filomena dice, prefiero el saxofón doblado en la puntita, suena más sabrosón Y Filomena dice, prefiero el saxofón doblado en la puntita, suena más sabrosón que ya se va El saxofón de Filomena pa' bailar